Las categorías de las Anpactos varían según su especialidad. Están las elementales que son las más básicas, las especiales que son poco comunes, y luego están aquellas cuyo único fin es aumentar el poder general. Hoy les traemos la revelación más grande del universo de Bleach, el Shikai del último Kenpachi, Nosarashi. Las Anpactos son más que una herramienta durante un combate. Son la otra parte, el complemento, el plus para un Shinigami que entra en un enfrentamiento. Las capacidades físicas, entre otras cualidades, son importantes para que la Sauchi tome forma, cree su propia esencia y se adapte al que será su portador. Así es el equilibrio normal que está escrito en el Gotei 13. Pero, ¿qué sucede con una Zanpacto que se pierde durante una guerra o una masacre? ¿Qué pasaría si esta Zanpacto queda sin su portador y es encontrada por alguien más? Un niño, que no conoce nada de ella ni siquiera su nombre. Pues sucede que esa Zanpacto adquiriría una nueva esencia o se combinaría con la anterior. Pero algo nuevo nacerá de ese encuentro. Así sucedió con un joven Saraki, que encontró una Zanpacto abandonada por el cadáver de quien alguna vez fue su portador. Él la tomaría y le demostraría no solo merecerla, sino aceptarla como su compañera. Un día, durante un combate con un grupo pequeño, Saraki se sentaría en la sombra de un árbol a descansar. Y en ese momento, una niña de pelo rosado se acercaría gateando a él. Cuando le pregunta, ¿Quién eres? La niña toca la Zanpacto. ¿Por qué contamos esta historia? Porque este detalle pasaría desapercibido por la gran mayoría. Saben que Yachiru apareció de bebé. Y algunos creen que la abandonaron sus padres. Pero no. Ahora, con esta revelación, todo tiene más sentido. Pero desde el inicio se dejó en claro que esta niña era peculiar en todo momento. Ahora, esta pequeña tampoco es la forma materializada de la Zanpacto de Saraki. Solo es una parte. Por ello es tan pequeña e infantil. Por eso su mente es la de una niña, porque no está completa. La otra parte está en la Zanpacto que empuña a Saraki. ¿Cómo estamos seguros de esto? Fácil. El autor del manga de Bleach, Tite Kubo, lo respondió así. Revelando no solo eso, sino que la forma real de la Zanpacto es la de una mujer adulta. Por ello es que la voz es diferente cuando esta le habla al capitán en el episodio 10 del primer corte. La revelación del nombre de una Zanpacto significa obtener acceso al Shikai. Si una Zanpacto revela su nombre, significa que reconoce a su portador como alguien digno de usar su poder. Hay Zanpactos que son bastante tercas para revelar su nombre. O algunas demasiado perezosas para entrenar ni siquiera un Bankai, como es el caso de Heineko. Sin embargo, la Zanpacto de Saraki lo hizo voluntariamente. Por ello, examinemos las capacidades de este Shinigami. Su fuerza bruta es bestial. Tanto que pudo detener en seco un golpe directo del capitán Komamura. Y sabemos que este Shinigami tiene un poder físico superior al de otros capitanes. También tiene una resistencia impresionante, aguantando cortes directos sin reaccionar o mostrar dolor. Aparte de esto, lo principal, su Reatsu es monstruoso. Teniendo que sellar su poder para no matar a su enemigo demasiado rápido si quiere disfrutar del combate. Logrando vencer a contrincantes como Noitora. A esto le sumamos una Zanpacto que en estado sellado era capaz de cortar edificios enteros. Entendemos por qué Kenpachi Saraki era tan temido. Y entendemos por qué su Zanpacto lo reconoció al instante cuando alcanzó su máximo potencial. Revelando el nombre de la misma y así su primera liberación. Nome no Sarashi Por su traducción es Bebe no Sarashi. Aquí el poder de esta espada se incrementa aún más. La apariencia cambia bastante, adquiriendo esta forma que la verdad es muy imponente. Este Shikai, por palabras del Capitán Kenpachi Saraki, incrementa su filo o su potencia de corte, logrando cortar lo que sea. Esto es bastante simple, pero estamos ante una Zanpacto que aumenta su poder y capacidad. Carece de técnicas complejas, porque así es su usuario. El Capitán Saraki Siempre fue mejor conocido como el tanque barra guerrero de todo MOBA. Alguien que aplasta, destruye y derrota. Que al meterlo en una pelea, sabes que él va a ganar. O si no gana, dejará medio muerto a su enemigo. Este cagón de mierda no cuenta. Este cagón, este cagón de mierda no cuenta. Que se vaya bien a la p... Uh, vea. Casi, casi nos vamos, casi nos vamos del guión. Uh, bueno, seguimos, seguimos con el guía. Ahora sabiendo esto, entendemos que Nosarashi cambia su aspecto demostrando que su poder es mayor. Que es tan inmenso como es a Zanpacto. Que puede ser empuñada por Saraki con suma facilidad como si fuera un pedacito de tergopol. De por sí la Zanpacto en estado sellado, era capaz de cortar estructuras completas. Así que a seres menos poderosos que Saraki, los partía en dos sin problema. Cosa que ya sucedió en la saga Fulbright. En esta pelea, sin embargo, vimos el poder de combate que tiene esta espada en estado Shikai. Demostrando su capacidad cortando un maldito meteorito. Aunque más que cortarlo, lo destruye. Y aparte de eso, recordemos que en el primer corte Bleach, agregaron escenas nuevas donde veíamos como Saraki se movía más rápido que antes. Cosa que de nuevo, vimos en esta pelea. Quizá al igual que el Bankai de Avarai Renji, el capitán tenía que ganar un poder aún mayor para que la Zanpacto lo reconociera. Aunque si hablamos de cortar lo que sea, fue capaz de atravesar la ventana al mismísimo espacio. Y eso ya es otro nivel. Uno de los usuarios más poderosos del universo de Bleach, empuñó dignamente a la poderosa Nosarashi. Demostrando ser digno de usar su poder, haciendo frente a cosas que ningún Shinigami podría enfrentar con mucha facilidad. Esta Zanpacto es el arma definitiva para el Kenpachi definitivo. Porque esto fue, analizando el Shikai del capitán Saraki, no Sarashi. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo que eso nos ayuda mucho. Y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!